El otoño sobre el mar El otoño sobre el mar Serena como un cielo azul Un beso ni una flor cualquiera Pasaba pues estabas tú Serena, yo estaba serena Poetas, tú y yo Los días no tenían hora Solo importabas tú Las cortinas de aquel cuarto se han gastado Tus deseos de abrazarme son pasados Con el sol de la mañana El teléfono que llama Es tu voz que me pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y te diré seguramente Estoy bien un poco triste realmente Y esas ansias que ahora siento Me recuerdan todo el tiempo Cuando estaba yo tan tiempo Estoy muy junto a ti Serena, yo estaba serena Serena como un cielo azul Un beso y una flor cualquiera Pasaba pues estabas tú Serena, yo estaba serena Serena, yo estaba serena Serena, yo estaba serena Serena como un cielo azul Un beso y una flor cualquiera Pasaba pues estabas tú Serena, yo estaba serena Pues ya tú y yo Los días no tenía hora Solo importabas tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video